Hey que tal legión, Superhot es un título que salió el año pasado y se volvió un éxito de ventas en PC, de hecho también fue utilizado para ver lo divertido que puede ser la realidad virtual. Un año después llega a Playstation 4, tanto en su modo normal como para el PSVR, juego desarrollado por el Superhot Team y publicado por ellos mismos. Si ya sabes que es Superhot ahora puedes jugarlo también en tu consola. Si no sabes, esta reseña rápida te puede ayudar a conocerlo. Yo soy Alex y esto es Cultura Videojuegos, bienvenidos. Superhot es el FPS más innovador en años. El concepto es el mismo que en los juegos de este estilo, elimina a tus oponentes, solo que en este caso entra en juego una mecánica que lo hace único, solo se mueve cuando tú te mueves. Puedes hacer del juego un shooter dinámico y rápido, si es que tienes la habilidad, o un juego estilo Matrix donde esquivas balas y acabas con tus enemigos. En cuanto a gráficos, el juego es muy sencillo, se basa en blancos, grises y negros, siendo distintivos los enemigos los cuales son rojos y dan la impresión de estar hechos de vidrio, ya que cada vez que acabas con ellos se escucha un efecto especial que asemeja vidrio quebrándose. No existe música, a menos de que estés jugando TriDude, el cual es un minijuego dentro de Superhot que es muy adictivo. Y de hecho, la única voz que existe es esta. Superhot, Superhot. Y la única frase. El gameplay es el fuerte de este indie. Puedes golpear a tus enemigos con tus puños o arrojarles lo que esté a tu alcance para hacerlos tirar su arma, la cual puedes recoger en el aire, lo cual te hace sentir como John Wick, y ejecutarlos con ella. El juego deja muy claro cuáles son los elementos con los que puedes interactuar. Todos son negros, así de sencillo. Si ves algo de este color, lo puedes arrojar. La mecánica de solo avanzar si tú te mueves es cierta, pero no en su totalidad. El tiempo no se detiene por completo, pero se mueve extremadamente lento. Es básicamente un juego de puzzle donde el acertijo es como matar a todos sin ser tocado, cosa que resulta increíblemente entretenida y sumamente adictiva. Para mantener las cosas entretenidas, el juego incluye una historia un poco perturbadora y rara hasta cierto punto, a la Pony Island, pero no tan satánica como ese juego, lo cual te guía a través de una campaña de aproximadamente una hora o dos si empiezas a batallar con algunas secciones. Una vez terminada la campaña, se desbloquean los retos y el modo sin fin. Los retos pondrán a prueba tus habilidades y te ayudarán a desbloquear trofeos en el juego. Y el modo sin fin, bueno, creo que no necesita explicación. Quiebra enemigos hasta que alguien acabe contigo. En esencia, Superhot es sencillo, pero la idea es ejecutada de una manera brillante. Y no por nada se dice que es el juego de disparos más innovador de los últimos años. Bueno, se dice específicamente por algo, pero es trabajo tuyo averiguarlo. Superhot es un título que independientemente de si te gustan los FPS o no, puedes disfrutarlo, ya que es algo completamente diferente y ahora lo puedes jugar en tu consola. Bueno, en realidad solamente en PlayStation 4. Bien, Legion, esa fue una reseña rápida. Nada más para avisarles, ya está Superhot en PlayStation 4. Tiene un costo de 20 dólares. En realidad no sé cuánto está en pesos mexicanos, lo pongo aquí en la pantalla. Y créanme, es algo muy divertido, muy entretenido, súper original y que te va a hacer pasar muy buenos momentos. Si te gustó el video, dale like y compártelo con tus amigos. Si quieres ver más de nuestro contenido puedes suscribirte al canal y si estás suscrito dale click a la campana para que te llegue una notificación cuando sacamos nuevos videos. Si quieres apoyar más nuestro proyecto puedes ir a nuestra campaña de Patreon, los links están en la descripción y quiero agradecer a los que nos apoyan ahí. Cualquier aportación nos ayuda a mantener esto funcionando. Y el hecho de que estén saliendo más reseñas es que con esos fondos hicimos varias cosas que ayudaron a que nos tomaran un poco más en serio, como medio o prensa o como le quieran decir. Así que muchas gracias. Y por último, también nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Bien, eso es todo por mi parte, yo soy Alex, esto es Cultura Videojuegos, hasta la próxima.